¿Cómo funciona este sistema electoral? Y luego siguió por New Hampshire. Entonces hay dos sistemas básicos. Uno es el voto primario por papeleta y la otra es por caucus. El caucus es un tiempo limitado por la tarde. Tienes que llegar a una hora determinada a las 7 de la tarde, por ejemplo, y si no, pues te quedas fuera. Mientras la primaria es todo el día, como cualquier elección, yo lo veo de momento bastante igualado. Eso ha sido la gran sorpresa porque Hillary lleva tiempo preparándose. Tiene una gran máquina, una infraestructura de los mejores que se han organizado. Tiene mucho apoyo, especialmente dentro del partido. Y eso es su gran ventaja. La sorpresa de Obama es que ha podido organizar una gran máquina y se vio su eficacidad en las elecciones de Iowa. Hillary tiene como unos 90 millones de contribuciones y Obama 80 millones. Y eso es histórico. Ningún candidato negro ha podido ganar tanto dinero. Para ganar la presidencia de Estados Unidos también tienes que mostrarte anclado en alguna especie de conservadurismo, digamos, que no sea extremista en las proposiciones sociales. Hillary ofrece experiencia y Barack ofrece juventud relativa. Sabemos cómo funciona Hillary. No sabemos exactamente cómo funciona Barack. Estamos entre lo desconocido con Obama y lo conocido con Clinton. Todos los candidatos demócratas en las encuestas están ganando a cualquier republicano. Está en crisis el partido republicano, pero no se dan cuenta. Y se ve porque, de hecho, están recaudando menos fondos que el partido demócrata. Van a hacer lo mismo y van a mantener a las tropas en Irak por muchos años y que van a reducir impuestos. Pero esta política de Bush ha llegado a una crisis económica que lo vamos a ver desarrollar este año. ¿Cómo puedes cortar impuestos tan radicalmente de los más ricos y montar una guerra tan costosa?